esté donde esté, y no me voy a ir de Puebla. Si tengo alguna responsabilidad, pues la tendré que enfrentar, pero también, si no tengo ninguna responsabilidad, tendré que decir quiénes estuvieron atrás de esa maniobra, que no se vale, y más cuando hay un gobierno identificado con la 4T. No se vale que en un gobierno de la 4T nos estemos golpeando. Muy buenos días, o mejor dicho, muy buenas noches, porque a la hora que ustedes estén viendo este programa pregrabado de la serie de las reporteras, pues será la noche ya, será la noche. Y hoy es un día muy especial, me siento muy honrado, muy honrado de verdad, de tener en este programa al abogado Abelardo Cuellas Delgado, que en nuestra izquierda, en la izquierda poblada, no necesita mayor presentación. Todos lo conocemos como un hombre muy valioso, muy valioso, un abogado laborista, se lo decía yo fuera de entrevista, al que los movimientos sindicales, sociales deben mucho, que ha sido solidario con las causas más justas, inclusive con causas que no están necesariamente involucradas en su ámbito profesional, un militante de izquierda, de lucha, pues que todos conocemos su prestigio, su prestigio rebasa, rebasa lo que se pueda decir. Y hoy en una situación, Abelardo Cuellas Delgado, nuestro abogado, y digo nuestro abogado porque de alguna u otra manera todos lo hemos tenido como representante legal, no necesariamente de manera particular, por ejemplo en mi caso, pero al menos en un par o dos o tres casos de familiares, de amigos, lo puedo decir, lo puedo decir abiertamente, un abogado íntegro, íntegro, entregado a la causa, no del derecho, sino de la justicia, y siempre en el lado correcto de la historia. Hoy, hoy, perseguido, hoy, no es la primera vez, hoy acosado, insisto, no es la primera vez, la posición que ha guardado Abelardo Cuellas Delgado a lo largo de estos años, le ha costado eso, le ha costado persecuciones, le ha costado acosos, le ha costado embargos, le ha costado muchas cosas, pero aquí está con nosotros, y es un honor para mí presentarlo, abogado, Abelardo Cuellas Delgado, creo que nada, con mi admiración y mi respeto, y también con un saludo de camarada. Gracias, gracias Martín por tus palabras, gracias a tu público que nos está escuchando, a los amigos de la Jornada de Oriente, que como siempre también han sido solidarios con las causas sociales, con la justicia de nuestro Estado, y gracias, porque este viernes 17 de junio nos están permitiendo, pues, ahora sí que, dar nuestra opinión respecto a este tema, en donde el gobernador desde el mes pasado, pues, me invitó prácticamente, violando mi principio de presunción e inocencia, me metió en el ojo del huracán, y hay muchas, este, muchas columnas que se han escrito, en donde me responsabilizan de algo que desde campaña del gobernador se sabía, el problema de los despidos injustificados del gobierno del Estado de Puebla, impulsados por el PAN, pues, hoy desafortunadamente están tronando, están explotando con esta administración de la 4T. Abogado Alberto Puebla, vamos por partes, como se diría. ¿Cómo es que usted llega al gobierno del Estado? ¿Cómo lo invitan? ¿Por qué aceptan ingresar al gobierno de Luis Miguel Barbosa? Bueno, nosotros nos identificamos con la 4T desde hace muchos años, y consideramos que tener la oportunidad de participar en un gobierno en donde la 4T estuviese presente, podría dar el ejemplo de muchos cambios más en materia laboral, que durante toda mi vida siempre nos hemos dedicado a la defensa y a la organización de las y los trabajadores, por eso es que aceptamos. Y aceptamos también porque, te comento, me mandó un mensaje en ese entonces del gobernador electo, me dice, soy Luis Miguel Barbosa, contéstame la llamada, le contesto la llamada, y me pide hablar conmigo. Voy a su oficina de campaña, ahí por la 24 Sur, y llegamos, me pasan, y me dice, ¿sabes qué? Te voy a invitar a colaborar conmigo en la Secretaría de Trabajo, vamos a crear una Secretaría de Trabajo, te invito a colaborar conmigo. Le dije, bueno, usted sabe cuál es mi perfil, siempre he defendido a trabajadores, dice, por eso, por eso te invito. Y bueno, fue agradable para mí esa invitación. Me dice, ¿aceptas? Y le dije, sí, acepto. Después, cuando le entregan su constancia, ahí lo anuncia ante los medios de comunicación, yo llego ya un poco después de ese anuncio, y bueno, empiezo a trabajar en el proceso, ¿qué hacer cuando se llegaría a la Secretaría de Trabajo? Esa fue la invitación. No tuve reuniones previas, no anduve en campaña, no anduve tocando puerta para que fuese yo tomado en cuenta, sino fue esa llamada la que en un mes de junio me llegó, y pues tuve la oportunidad de desarrollar el proyecto con una visión de la 4T desde la Secretaría de Trabajo en el gobierno del Estado de Córdoba. ¿Está hablando de junio de 2019, abogado? Del 2019, perdón, junio del 2019. Muy bien, y usted no conocía, entiendo, a Luis Miguel Barbosa Huerta, pero obviamente se conocían seguramente ambos por sus propios prestigios, por sus propias trayectorias, él como un político profesional, usted como un abogado laborista, laboral, siempre del lado de los trabajadores, un abogado además militante de la izquierda, y activista, militante, muy conocido, seguramente en ese sentido, pero a nivel personal no. Pero usted dejó claro desde el principio, y todos lo sabemos, no podría ser de otra manera, que usted siempre ha estado del lado de los trabajadores. ¿Tú implicaba eso un conflicto de intereses, abogado? No, fíjate que una vez que recibí la invitación, presenté dos escritos, tanto al presidente de la Junta como al presidente del Tribunal de Arbitraje, en donde les comunicaba que se me había informado de esta invitación. Los escritos están sellados con fecha 18 de junio del 2019, en donde les anunciaba que yo renunciaba a cualquier designación de apoderado dentro de los expedientes que se ventilaran en la Junta. Eso adelantando cualquier tipo de interpretación de conflicto de interés. Pero además, fíjate que esto también es muy importante señalar. La Secretaría de Trabajo no tiene competencia jurisdiccional ni en el Tribunal de Arbitraje, ni en la Junta local. Es decir, son autónomos. Hay una jurisprudencia que señala esa autonomía. Es decir, no tienen jefes inmediatos, ni en la Junta local, ni en el Tribunal de Arbitraje. Por eso también tuve esa tranquilidad de asumir el cargo de la Secretaría de Trabajo. Y como Secretario de Trabajo, pues empezamos a desarrollar las tareas que están programadas dentro del plan estatal y dentro del plan sectorial de trabajo. No está dentro de ninguna de esas funciones, ni dentro de la ley orgánica de la administración pública, el checar los juicios, los conflictos individuales que se ventilan entre los tribunales laborales. Por eso es que mi papel en dos años y medio no fue de intervención alguna con relación a estos conflictos que se están ventilando en la Junta local y en el Tribunal de Arbitraje. Porque como abogado defensor de trabajadores desde, pues prácticamente desde siempre, desde que, puedo decir que tendré unos 30 años mínimo de conocerle, siempre ha estado de ese lado y ha sido además un abogado, si usted me lo permite decir, exitoso. Extraño, extraño que un abogado que está del lado de los trabajadores tenga tantos juicios, tantos juicios ganados, y sobre todo cuando usted no tenía ningún vínculo con el poder, ningún tipo de relación que podía presumirse para poder ganar laudos, reinstalaciones, en fin, con la Universidad Autónoma de Puebla, que es una institución importantísima y poderosa, reinstalando trabajadores, ganando laudos, con el propio gobierno del Estado, con empresas privadas, siempre, siempre, casi siempre ganando, hasta donde entiendo, usted ha sido un abogado muy eficiente, y era difícil no imaginar que usted iba a estar del lado donde su corazón siempre ha estado, en las buenas y en las malas. Y por eso me atrevo a preguntarle, porque usted venía, entiendo, defendiendo también desde antes, desde el moreno vallismo, a una buena parte de los trabajadores que fueron despedidos injustificadamente por Rafael Moreno Valle Rosas, no todos, pero una buena parte, que lo siguieron, lo tomaron usted como abogado, y usted los estaba apoyando. ¿Qué pasó con esos juicios, cuando usted ya era una autoridad, y del otro lado, pues estaban quienes eran todavía sus representados? Fíjate que el tema de la asesoría y del litigio son cosas totalmente distintas. Los trabajadores y las trabajadoras que han acudido siempre a mí, reciben la orientación, escucho cómo está su tema, les explico cuál es la ruta que se va a seguir, y les oriento a que defiendan sus derechos ante los tribunales. En el 2016, desafortunadamente, tuve un problema de salud, una enfermedad de la columna que desde junio del 2016 me operaron, y a partir de ahí dejo de comparecer ante los tribunales laborales. Ya dejé de ir a las audiencias, dejé de estar litigando por el problema de salud, como te comento, y también en esta trayectoria, he venido conviviendo y conociendo a distintas abogadas y abogados que se acercan a uno para seguir una misma trayectoria en defensa de los trabajadores. Entonces, se acercan, ellos elaboran las demandas, en muchas de ellas aparece mi nombre, aparece mi nombre como autorizado para recibir notificaciones, pero no hay ninguna carta a poder firmada por mí en donde yo acepte la designación de apoderado, no hay ninguna actuación de mi parte en donde haya yo comparecido, eso lo pueden checar dentro de los cientos de expedientes que hay, en donde ya desafortunadamente no podía. Pero afortunadamente, bueno, siempre se ha cuidado que haya abogados y abogadas responsables en cuanto a la defensa de las y los trabajadores, es decir, que siguieran los mismos principios. Y eso hay muchos abogados en Puebla, o sea, hay muchos abogados que también se dedican al 100 a defender a las y los trabajadores y están todos los días cuidando los obstáculos, brincando los obstáculos, etc. Entonces, desde el 2016 dejé, pero lo que no dejé es acompañar a los trabajadores en su situación personal que vivían. Todos los domingos se reunían o en el Parque Juárez o en el Zócalo de la ciudad y entonces en asambleas los despedidos y entonces en asambleas comunitarias los trabajadores preguntaban, ¿sabe qué está pasando esto en mi expediente? ¿Qué es lo que está pasando? Y con la experiencia acumulada, pues se les iba diciendo, miren, va a pasar esto, ustedes tienen que cuidar este expediente, siempre pidan copia, no dejen de checar el expediente. Está el argumento de que si tres meses se queda el expediente sin mover, se los pueden mandar al archivo. Está un requisito que les pidieron, que se tenían que identificar y ratificar la demanda que no existe en la ley, que comparezcan ante el tribunal, no se desanimen. Y escuchaba yo distintas historias de las y los compañeros, enfermos, con deudas, compañeras y compañeros que tenían asosigos ya complicados con la cuestión de los estudios. Y ahí estuvimos animando, animando y animando. Una cosa es esa parte de la asesoría y otra cosa es la parte del litigio. En el tema del litigio, las y los abogados que aparecen nombrados en distintos expedientes, serían los que tendrían que explicar cómo fue que fueron brincando todos los obstáculos, todos los botes que les fueron pateando, porque así como el señor gobernador señala, se fue pateando el bote. Y el pateo del bote no es otra cosa que obstrucción de la administración de la justicia laboral en Puebla. Y eso se dio con el presidente del tribunal de arbitraje de las anteriores administraciones, también con los presidentes de las juntas locales. Hay un mecanismo muy común de que se aburra al trabajador para que tarde o temprano acepte condiciones desfavorables para ellos. Contra eso, la vida me indicó que hay que preparar al trabajador, porque hay que decirle, ¿sabes qué? Mira, te van a poner estas trampas, te van a desanimar, tú resiste, la ley está contigo, van a dictarte distintas resoluciones para generarte dudas en cuanto a tus derechos, tú resiste, tú resiste, y pues afortunadamente muchos compañeros han resistido y muchas compañeras han resistido, y hoy la justicia les ampara y les protege. Esa es la situación, ese fue mi papel histórico. Y por eso estoy también con la conciencia tranquila, no tenía yo por qué ni influir, no tenía yo por qué meter las manos en algo que de acuerdo a la ley les favorecía a las y los trabajadores. Algo que incluso te quiero señalar, si ustedes entran al internet y buscan Barbosa, despedidos Moreno Valle, el señor gobernador reconoció públicamente que había juicios que se iban a perder y que tenía que pagar el gobierno, o sea, era algo conocido públicamente. Hoy, tal parece que... Y él mismo en campaña tuvo reuniones con ellos. Es correcto. Este movimiento se llamaba Movimiento en Digna Resistencia, se llamaba, o se llama el movimiento de los trabajadores. Es correcto, es correcto. Ese, ese, todo eso, todo eso es antecedente, existe. Por eso sí sorprende que hoy se me trate de responsabilizar, haciendo presumir que yo tengo interés en que se paguen los laudos, porque ahí me voy a llevar recursos. Eso es uno de los argumentos. Es lo que quiero llegar a pensar que usted, siendo juez y parte, porque ya me explico usted que legalmente no lo era, pero que usted ahí se va a llevar una buena tajada de la vida. Fíjate que ahí, ese es otro elemento que también hay que aclarar. Sí, soy partidario, y siempre lo seré, de que donde el trabajador y la trabajadora gane, se le respeten sus derechos. Llámese como se llame y tenga la antigüedad que tenga. Siempre argumentaré a favor de ellos, porque fueron ganadores en un juicio que la ley establece. Si la contraparte no demostró y no venció a la trabajadora o al trabajador, pues simple y sencillamente el empleador tiene que respetar esos derechos. Si los abogados ganan, si los abogados ganan alguna comisión, algún porcentaje, pues los abogados tuvieron un trabajo en el litigio para sacar adelante, para sacar a flote. Es un trabajo legítimo. Por ahí se trata de descalificar a los litigantes de que se ponen en contubernio con los abogados del gobierno para que les paguen. Esa es otra cuestión falsa. O sea, yo que viví litigando distintos asuntos contra corriente, saben perfectamente que es complicadísimo lograr llegar a la meta porque depende mucho de la resistencia del trabajador y al final de cuentas el trabajador o la trabajadora tendrá que decidir el porcentaje que tengan que pagar por la defensa de su derecho. Entonces ahí es otro de los argumentos que hay que quitar. Yo durante estos dos años y medio estuve recibiendo mi salario como servidor público y no tenía yo necesidad de andar buscando a gente para que me pagara un porcentaje de algo que yo no hice, de algo que yo no litigué, de algo que yo no defendí en los tribunales porque ahí se tiene que compresar audiencias, se tiene que elaborar recursos, se tiene que elaborar amparos y eso yo no lo hice. No, sí, y lo tengo que decir en honor a la verdad. Yo tengo al menos dos casos cercanos, particularmente los casos cercanos de Martín Hernández Alcántara con familiares despedidos, uno de gobierno por cierto y otro de una expresa particular en los que su despacho, antes de que usted fuera funcionario, llevó casos hasta por 11 años sin cobrarnos un peso, lo tengo que decir yo, más que lo de las copias, pero ya lo podía poner usted y hasta que se triunfó, se acordó con usted y eso tengo que decir yo, y usted siempre cumplió su parada, nunca nos estuvo molestando, bueno, no molestó jamás a los familiares. Fue difícil esperar tanto tiempo, hasta 11 años en un caso, en otro menos, pero yo puedo dar ese testimonio de que usted jamás, en ningún momento, mereciéndolo, pudo habernos dicho, oiga, pues ayúdenme porque la situación está difícil, y no, muy solidario, se ganó, se le dio a usted el estipendio, el porcentaje que se acordó desde el principio, desde 11 años atrás, lo que iba a ser, usted lo cumplió, y yo puedo dar fe de eso, al menos yo, por mis cualidades cercanos, que los llevé con usted y los seguiré llevando, ojalá nunca, porque siempre es mejor conservar la chamba, pero sí hay que decirlo, usted se comportó como abogado, laborista de izquierda, solidario con los trabajadores, así se comportó, se comportó a su despacho y todos lo conocimos. Bueno, pero pasemos a lo que pasó como secretario, ¿cómo era la relación? ¿Qué asuntos llevaba usted? ¿De qué se trataba su trabajo? ¿Y cómo era la relación con el gobernador? La ley de la administración pública señala claramente cuáles son las atribuciones que tiene el secretario de Trabajo. El secretario de Trabajo tiene que atender los conflictos obreros patronales que se presenten, afortunadamente se presentaron muy pocos, se buscaba siempre mediar en los conflictos, la Secretaría de Trabajo tiene que orientar a las y los trabajadores que lleguen con ciertas dudas y canalizarlos, en este caso a la Procuraduría de Defensa del Trabajo, es decir, si llegaban trabajadores que habían sido afectados en cuanto a su estabilidad laboral, se les explicaba cuáles eran sus derechos, nosotros elaboramos distintas herramientas digitales, eso aparece en la página de la Secretaría, para facilitar más el que los trabajadores tuviesen mayor información de cómo defender sus derechos. En octubre del 2019 vino la Secretaría de Trabajo, Luisa María Alcalde, a una reunión con el señor gobernador para la firma de un convenio por el trabajo digno en el Estado, y ahí el gobernador instruyó que se adelantara un año la implementación de la reforma laboral en nuestro Estado, esto trajo como consecuencia que a partir del 2020 empezáramos a desarrollar las actividades para que en el 2021 se pudiese implementar la reforma laboral en nuestro Estado, hubo distintas reuniones, hubo distintas reformas, se tuvo que ver cuál iba a ser la ruta con el Poder Judicial, ahí ya me dejaron la tarea en concreto. También estuvimos desarrollando el tema del combate al trabajo infantil, que desafortunadamente en nuestro Estado estábamos dentro de los primeros lugares, entonces a partir de ahí se desarrollaron distintos trabajos con presidencias municipales, con distintas instituciones, tanto públicas como privadas, para establecer una ruta con la Organización Internacional del Trabajo, con organizaciones que defienden el combate al trabajo infantil, que luchan contra el trabajo infantil, y también se elaboró toda una ruta. Simple y sencillamente, las reuniones que pedía yo con el gobernador, pues como me imagino, como él veía cómo iban estos avances, pues no teníamos así reunión en corto para que me preguntaran, sino que se iba monitoreando. Y fíjate que ahí en la administración hay todo un apoyo, la Secretaría de Planeación te va apoyando, la Secretaría de Administración te va respaldando, las secretarías de todas las involucradas, incluso hasta las de la función pública, citatoras en algo, ellos te indican qué es lo que tienes que hacer, con quién tienes que hablar, y entonces se fue distribuyendo prácticamente el trabajo. Nosotros propusimos, y recibimos el apoyo de la Secretaría de Administración, de tener una página digital muy dinámica. Y si tú entras a la página de la Secretaría de Trabajo, vas a ver cómo ahí clasificamos todas las funciones que nosotros teníamos, desde la subsecretaría, empleo y participación, inspección del trabajo, información laboral, la Procuraduría de Defensa del Trabajo, los jurídicos, todos los fuimos clasificando. Desafortunadamente se vino el tema del COVID, y a partir de ahí tuvimos ya reuniones virtuales como esta, en donde el señor gobernador nos daba instrucciones para atender al sector patronal, para atender al sector sindical, se platicó con ellos, se les explicó sobre el tema de la importancia de reservar y cuidar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y se dio todo este clima de comunicación y de buen desarrollo. Con los tribunales laborales, respetando la autonomía, lo único que me preguntaban, bueno, vamos a funcionar, no vamos a funcionar, se tomó la decisión de suspender actividades por el tema de la primera ola, afortunadamente no hubo pérdidas humanas, cuando reanudamos actividades en el Tribunal de Arbitraje, desafortunadamente un servidor público falleció por COVID, pero de ahí en fuera consideramos que pasamos administrativamente esta prueba. Se venían los eventos de la promulgación de la Ley de Falta de Trabajo, se le explicaba al gobernador, se le mandaba un informe, los eventos del primero de mayo también los organizábamos previamente, pero así nos la llevamos, desarrollamos una propuesta para reconocer el autoempleo, oficios y saberes ancestrales, porque tú debes de saber como periodista de investigación, el 70, más del 70% del trabajo en Puebla está en la economía informal, y muchos de ellos consideramos importante poder reconocerles, porque en la región, en el territorio, ellos han mantenido la economía local, gente que no está dentro de la economía formal, pues han sostenido la economía local, y desarrollamos también un programa, que el gobernador por lo menos no nos dijo no, nos respaldó, y empezamos a entregar reconocimientos en distintas partes del Estado. Otro de los temas que también en este sector de la economía consideramos muy importante impulsar, es el de la economía social y solidaria, impulsando el cooperativismo, que de acuerdo a la Ley de Falta del Trabajo, los empleadores, los sindicatos, tienen la obligación de impulsar cooperativas de consumo. Entonces desarrollamos toda una estrategia para generar información, información que pueda generar en un segundo paso la organización, y a partir de ahí empezar a desarrollar distintas actividades. En el 2020 generamos distintas, hubo dos diplomados en línea, el primer diplomado fueron convocados 2.500 trabajadores y trabajadoras en el Estado, en el segundo 500, después a partir de ahí se elaboró todo un resumen de lo que especialistas en cooperativismo y en economía social y solidaria participaron, y salió una página que también está como una aportación del gobierno del Estado hacia la sociedad que se llama cooperativismo.puebla.gov.mx, en donde ahí se establecieron rutas para la formación, la organización, la constitución y la conciliación de cooperativas, y hubo un reconocimiento a nivel internacional y a nivel nacional de lo que estaba haciendo el gobierno con relación a este sector. En contra del trabajo infantil también hubo un reconocimiento, vino a Cuetzalán, el representante de la UID, en donde se estaba viendo cómo se estaba desarrollando el trabajo, en contra del trabajo infantil nuestro Estado, y por eso estamos tranquilos, estábamos metidos en eso, más que en los conflictos colectivos, se hablaba con los sindicatos, se hablaba con los empleadores, se tuvo distintas reuniones, fuimos con los empleadores a platicar lo del tema de la reforma laboral, fuimos con los sindicatos, tuvimos reuniones con todos los sectores, y ese fue nuestro papel durante los dos años y medio, demostrando que la 4T puede transformar la realidad de las y los poblanos, en este caso de las y los trabajadores y de los empresarios en Puebla. Y entiendo que de alguna u otra forma, el gobernador estaba enterado de estas acciones, y en ningún momento le dijo no, o le llamó a usted la atención, o le mandó a decir con la secretaria de Gobernación, o con algún jefe del gabinete, oiga secretario, esto que usted está haciendo no me gusta, o haga mejor esto. No, 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 no recibí ninguna llamada de atención, no me mandó a llamar para decir alguna opinión en contra de mi trabajo, no me preguntó, vaya, si todo esto que ahorita está generándose, el señor gobernador en su conferencia de prensa el 18 de mayo, dice que siempre es bueno escuchar a las partes. No me escuchó, no me escuchó, en el 2021, se inició una investigación desde función pública, me entero de que en la junta local, en un día determinado, un funcionario de la junta, llega a tres juntas especiales, a las nueve de la mañana, y aparecen todos los expedientes, en donde aparece mi nombre, y llega a las nueve y media, a otras dos juntas, el mismo funcionario, y da fe, en todas, ahora sí, que en una misma actuación, en cinco lugares distintos, da fe de tener a la vista expedientes, en donde en la primera hoja aparece mi nombre, pero no checa los expedientes en todo el proceso, en donde ahí se va a arrojar, que en ninguna parte hay una carta a poder, en ninguna parte hay una comparecencia de mi parte, en ninguna parte hay un recurso firmado por un servidor, del 2019 a la fecha, ni del 2019 hacia atrás, porque te vuelvo a insistir, desde el 2016 al 2019, dejé desafortunadamente, de estar en los tribunales, ahí defendiendo a las y los trabajadores, en las audiencias. Claro, ok, lo menos que se puede decir, del gabinete de Luis Miguel Barrocos actuales, es que es inestable, es lo menos que se puede decir, porque llevamos con el suyo, 23 cambios, 23 cambios, de titulares, de fenestraciones, salidas, en algunos casos incluso hay funcionarios, o exfuncionarios procesados, encarcelados, es el caso de Guillermo Arechiga Santa María, y otros ex colaboradores, que han sido tratados como delincuentes, después de haber colaborado, después de venir incluso en el caso de Arechiga Santa María, un hombre de sindicato, también, pues desde la campaña, y parece que en todos estos casos, independientemente de cómo terminen, la tónica es la misma, está el caso de Julio Blogner, por ejemplo, otro hombre de izquierda, muy conocido, secretario de cultura, al que Barbosa, yo lo vi, lo traía muy bien, en los primeros meses, y después la misma historia, ya no contesta llamadas al gobernador, ya no se convoca al gobernador, ya no se puede hablar con el gobernador, y pareciera que hay ahí alguien, o alguien es, que habla mucho con el gobernador, y le dicen cosas al gobernador, y el gobernador les cree mucho, pareciera, es mi impresión, eso lo estoy diciendo yo, y a raíz de eso, es como se toman ciertas decisiones, como esta, despidos, salidas, y hasta persecuciones, o inicios de procesos penales, ¿qué opina usted de esto que estoy diciendo? Bueno, efectivamente, cada, yo creo que cada político, tiene un perfil, una personalidad, y este, bueno, a mí me tocó, conocer, la personalidad, muy pocas veces, del gobernador, siempre fue de mucho respeto, cada vez que tuve las pocas veces, de hablar con él, me comentaba, ¿cómo vas? Le explicaba yo, dice bien, y hasta ahí terminaba, o sea, nuestras charlas, no tardaban más de 10 minutos, más de 10, 15 minutos, y veíamos, ¿no? que así era su forma de ser, así era, es increíble, que ganó las elecciones, él es el gobernador de nuestro estado, y esa es su personalidad, pero, sí, cuando el día, 13 de enero, llegan a mi oficina, el consejero jurídico, y me lleva el oficio, en donde, me dicen que hasta ahí terminó mi función, creo que, también, las formas son el fondo, ¿no? O sea, tener la atención, o por lo menos días previos, sabes que, Cuellas, ya no formas parte de mi proyecto, no estoy a gusto contigo, así como te invité, te desinvito, y, este, bueno, como buenos amigos, si es que, yo creo, yo creo que es un factor muy importante, pero fíjate que también hay otro elemento, que he venido reflexionando, hay, en el tema de los conflictos laborales, que se presenta en todo el país, hay una recomendación, incluso, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y esa recomendación, invita a los gobernadores, y a las gobernadoras, eso fue desde el año 2019, cuando nosotros llegamos con gobierno, a que busquemos los medios, para que se cumpla con los laudos, para que no se busque retrasar los expedientes, y creo que no se dimensionó correctamente el problema, y hoy que se tiene que estar pagando, pues si el círculo muy cercano, pues lo más fácil fue decir, sabes que hay un chivo expiatorio, hay un agente que está cumpliendo una doble función, es Abelardo Cuellar, y le presentan toda una gama de documentos, en donde pues él pudo llegar a alguna interpretación, pero no escuchó mi explicación, como hoy me la estás permitiendo dar, creo que ese momento, puede ser un momento explosivo, pide apoyo de abogados privados, especialistas en materia laboral, para que le expliquen, lo que yo entiendo, él ya sabía desde el candidato, y yo creo que también los abogados, especialistas en derechos laborales, que han sido mi contraparte, en la vida, en la vida laboral del litigio, porque ya tenemos algunos años, en este mundo, estuvimos muchos años en el mundo del litigio, pues también ahí dijeron, es el momento, para pegarle, hubo, te voy a comentar algo, había escritos que me llegaban, y que me decían, que yo tenía conflicto de interés, porque estaba interviniendo, en el colegio de bachilleros, y entonces, cuando hablaba yo con el director, le digo, director, es que esto que usted escribe, nunca se ha dado, me pidieron que lo hiciera yo, y que lo presentara, bueno, pues bueno, pues ya, este, frente a esa situación, le decía yo al director, es que esto no se vale, en verdad, que ustedes están, afectando mi imagen, si yo, estuviera yo haciendo esto, lo acepto, pero ustedes lo están, están prestándose a hacer algo, para darme una imagen, de que yo estoy interviniendo, y no estoy interviniendo, directo, ya lo despidieron al director, este, pero él, sabe perfectamente, que lo que escribió, fue ordenado por alguien, y eso fue, desde el 2021, todo eso lo fueron acumulando, lo fueron acumulando, lo fueron acumulando, yo pedí audiencias, pedí audiencias, para explicar, 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 no me la dieron, pues dije, bueno, tarde o temprano, va, voy a, voy a salir, y mientras llegue ese tarde o temprano, pues a echarle ganas, en los proyectos, en los programas, que la secretaría tenía. Claro, es una situación muy difícil, cuando no puede haber interlocución, con un hombre que, también debemos reconocerlo, un hombre inteligente, un hombre capaz, un político de muchos vuelos, Luis Miguel Barbosa Huerta, que al parecer, en muchos asuntos, también hay que decirle, como ser humano, no ha tomado las mejores decisiones, y, bueno, el talante, este de, Serrano, contaba yo una vez, alguien en el gobierno, le digo, no, no entiende las cosas jamás, a señas, pero con silencios, es peor, o sea, nadie puede entender un silencio, pues, desde, y esto es clave en la política, bueno, las relaciones humanas, en general, yo quisiera preguntarle, algo que es muy importante, ahora está usted en una situación muy, muy delicada, insisto, como dije al principio de la entrevista, no es la primera vez que usted es perseguido, por su, por su labor, como abogado, de, defensor de trabajadores, usted ha sido acosado, pero parece ser que esta es la, la ocasión, pues, más difícil, justo porque los precedentes, con otros exfuncionarios, con otras personas que, por lo cual, pues, nos sitúan en una situación, ahora sí, nos sitúan en esta situación, de peligro, de encarcelamiento, de, de pagar con, con una pena corporal, de manera injusta, algo que, no sucedió, no sucedió. ¿Cuál es la situación que tiene usted? Usted está ahora en este momento, estamos haciendo esta entrevista, porque, está a resguardo, está usted cuidando su integridad, como debe ser, entiendo también que, como abogado que es, y conocedor del derecho, pues, también ha procedido legalmente, para su defensa, ¿qué es, cuál es la situación, por la que está atravesando ahorita, Belardo Cuellar? ¿Qué le diría a usted, a las muchísimas personas, que, que leen, que, escuchan, que atienden a la jornada de oriente, y que lo conocen? ¿Qué les diría a usted, de la situación, que está pasando en este momento? Bueno, primero que, agradezco, las muestras de solidaridad, que, considero que, la difusión, y la explicación, de, esclarecer, este tipo de tema, es muy importante, hacerlo con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, que, la batalla legal, se va a tener que dar, nosotros no hemos presentado, hasta el momento, hasta el día de hoy, un amparo, lo estamos trabajando, lo estamos reflexionando, este, porque, muchas veces, luego se señala, es que, son, amparos, que buscan, a ver si hay, alguna orden de apreciación, ¿mandé? El famoso amparo buscador, ajá, y luego lo descalifica, ¿no? Bueno, aquí, creo que, como ciudadano, sí tenemos que, poner, un, ejemplo, de que no debemos de permitir, que, ningún gobernante, utilizando los medios de comunicación, te califique, sin que una autoridad, previamente establecida, señale, si eres responsable o no, de alguna conducta, y aquí, lo que pasó conmigo, es que, el 18 de mayo, se dijo, el secretario, el exsecretario de trabajo, tiene responsabilidad, y a partir de ahí, como que abrieron las puertas, para que determinados medios de comunicación, aprovecharan esa declaración, y se aventara, como turba, como turba, en el luchamiento, sí, 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 y hay otro elemento, que también ya me sorprende, ¿no? Que hay documentos, de esa investigación administrativa, que ya están filtrados, ante los medios de comunicación, cuando estaban, cuando hay acuerdos, se tiene que mantener en reserva, porque eso se está liquidando. Es correcto, es correcto, todavía no hay una resolución en firme, que determine una responsabilidad de mi parte, y por lo tanto, considero que, yo hablaré, con relación a ese procedimiento, cuando ya haya una resolución, si me sancionan, bueno, tendré que decirlo, saben que, se demostró mi responsabilidad, y estoy sancionado, pero si no me sancionan, también con una resolución firme, tendré que decir, que esa maquinación que se dio, cayó por su propio peso, eso lo tendrá que resolver la autoridad, y no se tendrá que litigar entre los medios. Después, sí me preocupa, porque también vuelve a poner en duda, mi desempeño, en donde declara, por ejemplo, dice, que sea la autoridad que esté investigando, la que determine su responsabilidad, y que ahí aclare, y que ahí aclare, es decir, ahí ya está lanzando, el hecho de que ya hay investigaciones en mi contra, que si ya el gobernador, me declara culpable, sin tener una determinación, imagínense ahora, las instituciones, que van a estar vigiladas por el gobernador, cómo van a actuar, no creo que haya ya parcialidad en este tema, y entonces vamos a tener que ir remando contracorriente, para demostrar que no tenemos ninguna responsabilidad. ¿Hay algo que también me genera ruido? Sí, no es la primera vez desafortunadamente, pero hay otra cosa que me genera ruido, cuando me dieron las gracias, yo salgo el día 13, el día 13 de enero, la mayor parte de mis directores, son separados posteriormente, me permiten, con el apoyo de estos directores, hacer mi entrega recepción, dentro del plazo de ley, 15 días posteriores a mi separación, pero a la única que separan, de mis directores, es a mi directora de administración, a ella la corren, casi en forma inmediata, al día siguiente, el día 14, o el día 15, ya no le permiten entrar, y entonces, esa parte, esa parte de, de la administración, dije, bueno, pues cuando ella haga la entrega recepción, los elementos que me están requiriendo, pues voy a aprovechar, la entrega recepción que haga ella, para poderlos exhibir, bueno, pues llega el día de la entrega recepción, de nuestra directora de administración, y no le permiten hacer la entrega recepción, cuando ya tenía, todos los documentos, función pública no le permiten, y entonces dije, bueno, pues a ver, espera, le dije, presento un escrito, en donde señalas, que no te permitieron la entrega recepción, y hoy, según tengo, informes, desde función pública, Secretaría de Trabajo, y Consejería Jurídica, el primero de junio, presentaron una denuncia, ante la Fiscalía, por una auditoría, que se practicó, durante estos, durante estas semanas, y espero, que ahí la responsabilidad, que se me haya fincado, que pretenda fincarse, pues sea apegada, a la verdad, o sea, porque, si esa maniobra se hizo, para afectarme, pues es una maniobra dolosa, es una maniobra, de mala fe, porque, a la única directora, que no le permitieron, la entrega de recepción, fue a mi directora, de administración, le llaman en derecho, o en, o en, o en chueco, chicana, le suelen llamar, en, en, en el, en el, en el grupo, en la barandilla, chaleco, un chaleco, que parece, que le está creciendo, ya mangas, como lo ve usted, espero que, sea, una confusión, de mi parte, espero que no, se esté dando, esa situación, pero si, lo están haciendo, para quitarme, de, la contienda, que se viene, en el 2024, para dañar, mi imagen, para afectar, mi trayectoria, bueno, pues, ni modo, o sea, me tocó, defender a la clase trabajadora, y a la clase sindical, en Puebla, que han buscado, mi apoyo, lo seguiré defendiendo, esté, donde esté, y no me voy a ir de Puebla, si, tengo alguna responsabilidad, pues la tendré que enfrentar, pero también, si no tengo ninguna responsabilidad, tendré que decir, quienes estuvieron atrás, de ese, de esa maniobra, que, no se vale, y más, cuando se está, cuando hay un gobierno, identificado con la 4T, no se vale, que, en un gobierno de la 4T, nos estemos, golpeando, porque, pues prácticamente, ese golpeo, beneficia mucho, a los que están fuera, a los que están interesados, en que, los neoliberales, regresen al poder, ¿no? Sí, no creo, no creo que haya desconfianza, de nadie, que lo conozca, en persona, o por su trayectoria, abogado, se lo puedo decir, nadie duda, al menos, en quienes lo conocemos, de usted, y eso que hemos tratado, siempre nos hemos tratado, usted y yo, profesionalmente, pero conozco muchas, personas, de nuestro movimiento de izquierda, de la 4T, que de ninguna manera, dudarían, dudarían, y es justo, lo que también, llama mucho, mucho la atención, porque vemos, más perseguidos, más encarcelados, más, vilipendiados, de parte, de las personas, que han participado, en este gobierno, que de los que, serían los adversarios, porque, si estamos viendo, solamente hay un moreno, vallista, en la cárcel, que es, los de los otros, están participando, o, pasaron ya de largo, y hasta se fueron, ya de Puebla, con los millones cargados, que el moreno vallismo robó, es como paradójico, ¿no? Desafortunadamente, tú, lo acabas de señalar, tal parece, que, se está investigando, más, a la gestión, que, del 2019, a la fecha, que la gestión anterior, por ejemplo, sería muy bueno, investigar. Ya veo, que le pasó, con Jorge Aguilar, Chedragui, ahí se detuvieron ya, ¿no? Claro, sería muy bueno, investigar, los verdaderos, los responsables, de, este, hoyo financiero, en materia laboral, en el gobierno del Estado, es decir, quiénes fueron, los que ordenaron, los despidos, quiénes son los que, ejecutaron los despidos, quiénes son los que, batearon, batearon el bote, porque esos, los servidores públicos, tienen mucha responsabilidad, no los que, hoy, se pretende, darle responsabilidad, cuando, esos juicios, de entrada, de entrada, este, se iban a ganar, con el transcurso del tiempo. Claro, pues, abogado, abogado, delgado, no sé si tenga usted algo más, que decir, algo que no hubiera yo tenido el tiempo, de preguntar, algo que usted quisiera manifestar, al público, de la jornada de Oriente. bueno, gracias por la, la entrevista, gracias a, a todo tu, público, este, espero que, eh, las próximas semanas, este, esta torre, meta que se está construyendo, en el entorno, pueda ser despejada, eh, nosotros seguiremos, eh, organizando, a las y los trabajadores, a las y las, eh, cooperativistas, eh, y estaremos en la trinchera, que el destino nos estableció, en la 4T, y estamos convencidos, estamos convencidos que Morena, en nuestro estado, tiene muchas posibilidades, de, eh, ganar ayuntamientos, en el 2024, de consolidarse, y de principalmente, construir comunidad, y que cuando nos encontremos, con obstáculos, y con distintas, tormentas, no perdamos la fe, tengamos la confianza, de que tarde o temprano, la verdad, saldrá a flote, y que hoy, es una experiencia, que nos están presentando, y que agradezco su solidaridad, sus muestras de solidaridad, sus palabras de aliento, sus palabras de, de respaldo, y este, y espero, eh, que, próximamente, nos podamos ver, físicamente, para agradecerles, eh, este respaldo, y este apoyo. Seguramente, así será abogado, en el momento, en que eso sea posible, usted, las personas a las que ha representado, las familias, le decía yo, a las que ha ayudado, con su labor profesional, hay que decirlo, no se trata solamente, de trabajadores, se trata de familias, que dependen del sustento, de una persona, a la que se le cometen injusticias, el capital es voraz, y además es desalmado, y echa a la calle, como si nada, a las personas, como si fueran trapos, o cualquier cosa, y usted, a lo largo de su trayectoria, ha ayudado a cientos, por no decir, pues, posiblemente miles, entonces, trayectoria, pero al menos cientos, sí, de trabajadores, que han podido recuperar su empleo, y también llevar la justicia, a través de dinero, a sus casas, desde el tiempo que pasa, a sus hogares. No me queda más que agradecerle, abogado, ojalá pronto, podamos hablar, en vivo, y si no, por esta vía también, agradezco también, al público de la jornada de oriente, que haya tomado esta, esta entrevista, hay que compartirla, hay que compartirla en WhatsApp, hay que compartirla, en Telegram, en nuestras redes sociales, la voz de este abogado, que muchos conocemos, hay que hacerla, hoy ha sido, me parece a mí, muy claro, en su posición, en lo que ha querido expresar, no hay una posición, entiendo, política, aunque hay mucha política, en esto, pero me parece, que el abogado, ha sido muy claro, en todo lo que sucedió, en lo que ha pasado, en su caso, y bueno, pues hay que estar pendientes, de lo que vaya a suceder, en el ámbito judicial, en el ámbito político, pero también, en la movilización social, se están preparando, ya, movilizaciones, para respaldar, a nuestro abogado, Abelardo Cuellar Delgado, yo le agradezco mucho, de verdad, que se haya tomado, estos minutos, abogado, y le mando, toda mi solidaridad, y también, mi aprecio, mi aprecio personal, y también, como camarada, militante de la izquierda, estamos con usted. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video